Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. Mientras el presidente está ausente y lo estará durante los próximos días por este contagio de COVID, como él mismo lo confirmó, en la corte en la lista otro golpe. Después de unos cuantos días de que se dio esta decisión en contra de la Sedena y de la Guardia Nacional, ahora van contra una de las principales obras que todavía está en proceso de construcción, que es el Tren Maya. De esto vamos a hablar el día de hoy porque además es otra vez el ministro, el mismo ministro que propuso que la Guardia Nacional no se incorpore a la Sedena, ahora es el ministro que quiere impulsar una campaña sucia, negra, en contra de esta obra emblemática del presidente. Otra vez la corte, otra vez Norma Piña. Y así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este asunto escuchando al presidente hablando la semana pasada. Y es que la semana pasada el presidente habló de un asunto importante en cuanto ha sido la campaña negra sucia en contra de su gobierno. ¿Cómo han utilizado las instituciones de nuestro país que todavía ellos controlan para crear desinformación? Sobre todo uno de estos elementos importantes ha sido el INAI. Y por eso y por esto que se dio en contra del ejército y de la marina con información que solicitaron a través del INAI el presidente ordenó que por seguridad nacional así con este concepto tanto la marina y la sedena ya no entreguen información, ya no se utilice esto que pues se recopila a través del INAI para que Claudio X. González financiado por Estados Unidos impulsa esta campaña de desprestigio en contra de las fuerzas armadas de este país. Esto vamos a ver. Estamos este siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión y vamos a a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción de el exterior. Bueno, eso es lo que señala el presidente López Obrador sobre esta decisión ya presidencial para que ya no se utilice esta información manipulada, malinterpretada para dañar a estas instituciones, a las fuerzas armadas. Ahora, lo mismo o similar, vamos a decirlo así, se dio en el caso de las obras de infraestructura, en donde también fueron, acuérdense ustedes, declaradas como obras de seguridad nacional. ¿Para qué? Con dos objetivos en lo particular. El primero de ellos, para agilizar los trámites. ¿Por qué? Porque los amparos que estaba entregando el Poder Judicial ya no permitían que avanzaran las obras. La complicidad del Poder Judicial y de la Corte, pues estaba complicando el avance de la Cuarta Transformación. Y en segundo lugar también, para que se frenara el flujo de información, para que fuera exactamente lo mismo que sucede con las fuerzas armadas, para que no pidieran estos datos, no los utilizaran para desprestigiar a estas obras de infraestructura, que por cierto construye la Sedena, y también no se utilizaran para ir sacando amparos. Generalmente, la información y es poder, y por eso el presidente también toma esta disposición. Incluso cuando él lo explica, señala que esto también se había dado, pues como sucede en el caso de las fuerzas armadas, por intervención de Estados Unidos. O sea, aquí vemos la complicidad entre un gobierno extranjero, estas ONGs encabezadas por Claudio X. González, la oposición y sus chayoteros. Estos cuatro elementos personajes en contra del presidente López Obrador, los proyectos de infraestructura, las fuerzas armadas y en general, el avance de nuestro país. Sin embargo, no crean que con esta decisión se quedaron quietos y se quedaron tranquilos, porque la Corte ahora quiere hacer nuevamente de las suyas y quiere echar atrás este decretazo del presidente López Obrador. Y eso es lo que se da a conocer el día de hoy, este día en donde ya, ahorita, cuando menos de manera temporal, no está el presidente con nosotros. Porque alistan este revés. Se perfilan declarar inconstitucional, otra vez, ahora el acuerdo que clasifica todos los proyectos prioritarios del presidente como proyectos de seguridad nacional. Ahora van contra este decretazo del presidente. Y aunque ya la gran mayoría de las obras, porque ya estamos en el tramo final del gobierno, ya están concluidas o están en su parte final. Bueno, ya el Felipe Ángeles ya está. Ya dos bocas ya prácticamente ya está. Va a empezar a producir petróleo en un par de meses más. Sin embargo, la obra más atrasada es el Tren Maya. Esa es todavía la que apenas está en su etapa, vamos a decirlo así, todavía casi final, pero hasta diciembre estarían entrando en operaciones. De acuerdo a la información es que en la corte el proyecto ya está listo. Fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, que es el mismo, el mismo que propuso que la Guardia Nacional no se incorpore a la Sedena. El mismo que propuso el presidente López Obrador. Es el primero de los ministros que propuso la 4T y fue el primeritito también en traicionar. Y de ahí le siguió Margarita Ríos Farajal. González Alcántara propone declarar fundada la controversia constitucional que contra el decreto fue promovida ¿por quién? Por el INAI, por este instituto. Para eso quieren mantener el control en el instituto. ¿Por qué el PAN insiste en que los comisionados del INAI tienen que ser designados a toda costa porque si no, no hay nadie que pueda presentar estos amparos? Ya todo empieza a salir a relucir. El 22 de noviembre del 2021, el acuerdo presidencial ha sido utilizado para agilizar obras como el Tren Maya, pues ordenó todas las dependencias con ceder cinco días hábiles para las autorizaciones provisionales, precisamente por ser de interés público y seguridad nacional. Con su análisis y aprobación prevista para mayo, o sea, en una par de semanas más, la Corte invalidará la aplicación del acuerdo en lo que se refiere al acceso de la información, aspecto en el que el INAI defiende sus propias atribuciones. Y es que en esto también que se explica en la nota, finalmente de todas las instituciones, como esta es en la que ellos tienen control, ahí fue en donde presentaron esta controversia. Entonces, al ser competencia del INAI la transparencia, el ministro de la Corte le dijo, bueno, a ti como te compete el tema de la transparencia, te voy a dar la suspensión. Ya incluso ya se le dio una suspensión al INAI hace ya prácticamente un año. Miren cuánto tardan en resolverlo. Y entonces, ahora lo que se va a votar ya es una definición definitiva, una decisión final por parte de la Suprema Corte para que se mantenga abierta la información sobre las obras de seguridad nacional y para que sigan presentando recursos legales en contra de estas obras. Está la otra parte sobre los permisos, en donde el decreto establece justamente estos cinco días para que se puedan otorgar permisos ambientales de obras de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no lo toca el ministro de la Corte porque no era competencia del INAI. Entonces, en teoría, esto no se va a discutir ahora que se discuta esta suspensión del INAI. Aunque cualquier chicanada es posible en la Suprema Corte y con esto, si la Corte decide echar para atrás esta parte del decreto también. Entonces, ahí regresarían los amparos de Claudio X González y la situación se podría complicar. Eso todavía no lo sabemos. Ahorita, la información que tenemos se centra en el tema de la transparencia. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que termina decidiendo y cuál será el alcance legal. Aunque muy probablemente, como ya lo vimos en la Corte, apoyen este proyecto, esta iniciativa. Entonces, esto es lo que se da a conocer. Ahora la Corte alista este otro nuevo golpe, ya no tanto contra las instituciones, sino van en contra de las obras del presidente López Obrador. Y repito, por esto la oposición está enloquecida con lo del INAI, porque sin tener este pleno del Consejo, el INAI no tiene estas decisiones institucionales. Ellos no pueden presentar estas controversias porque el pleno no lo puede avalar, no se lo puede ordenar al representante jurídico del Instituto de Acceso a la Información. Y bueno, en este tema, el secretario de Gobernación también habló el fin de semana desde Mérida, justamente ahí estuvo reunido con algunos políticos y empresarios, y se le preguntó sobre este asunto del INAI, señalando que, bueno, esto no es cuestión del gobierno. Finalmente, esta designación es responsabilidad de los senadores de la República. Y de acuerdo a lo que marca la ley, bueno, si el presidente tiene la facultad de veto y finalmente vetó la primera decisión. Pero eso no significa que los senadores no se pongan de acuerdo para hacer las nuevas designaciones, que es lo que reclama el PAN. Vamos a ver. Yo creo, yo no veo ningún conflicto, ningún asunto pendiente ahí en la Corte. Lo que sí le puedo decir es que quienes tienen la obligación legal de designar a los consejeros del Instituto Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, son los senadores de la República, pues ellos deben de construir una mayoría. En este caso, en el nombramiento de dos consejeros, pues es tres quintas partes y en el nombramiento del que recientemente terminó el encargo, son dos terceros partes. Pero son ellos los que tienen esa obligación. Pues es lo que dice el secretario de Gobernación. Pues sí, el gobierno federal no puede hacer nada, no tiene que hacer nada. Es decisión de los senadores y pues ya hasta ahí finalmente está la división de poderes. Así que pues en el INAI se van a quedar con las ganas, cuando menos por el momento, ya no podrán presentar nuevas controversias y habrá que esperar qué es lo que define ahora la Suprema Corte, que está aprovechando que el presidente está ausente. Y vamos a aclarar algunas cosas de este asunto de la salud, ya que estamos acá en la emisión. Y bueno, sobre todo el gran rumor que se sembró de que el presidente se había desvanecido, se había literal, se había desmayado ahí frente a todos. De acuerdo a una nota publicada justamente allá en Yucatán, dice el diario Yucatán lo siguiente, el presidente se disponía a comer antojitos yucatecos, así lo dice, que formaban parte del menú del desayuno que prepararon con cinedos de la BAM número ocho de la zona militar cuando se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fonatur y representantes de las empresas que lo acompañaron en ese momento. Y ahí empieza un gigantesco drama. Un gigantesco drama en donde empiezan a decir, es que al presidente le dio un infarto. Uno de los grandes mentirosos que además con todos los dientes lo hace descaradamente, es este señor Mario de Constanzo. Dice un periodista que respeto mucho comentó que fue una ligera embolia, sí. Quienes estaban ahí comentan que el presidente sí perdió el conocimiento en los momentos y el evento cardiovascular le afectó el lado derecho, brazo y cara. O sea, ya empiezan a decir que básicamente el presidente está a punto de morirse. Es que esa es la línea que empezaron a manejar desde ayer por la tarde. A esto se le suma también una declaración que hace el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien fue entrevistado por un corresponsal del Universal, quien asegura que, bueno, no estaba él suspendiendo su gira y pues de esto se empezaron a colgar. Esto fue lo que respondió Jesús Ramírez. Yo lo considero serio. Pues sí, uno los considera serios. Le digo que no, que es un falso rumor y que no, no es cierto. Ok, y el presidente sigue, sigue en Yucatán. Sí, sí, sí. Sigue con su gira de trabajo. Sigue como lo que tenía planeado. Perfecto. Órale, Jesús. Gracias. Pues eso es lo que responde entonces Jesús Ramírez, ¿no? Y empiezan con la idea de que, ay, es que Jesús Ramírez dijo que no se suspendió la gira en Yucatán y sí resulta que siempre sí se suspendió. Incluso empiezan a manejar en las redes sociales esta página de internet en donde están los vuelos y empiezan a decir, miren, es que el presidente ya no está ni siquiera en Yucatán. Jesús Ramírez está escondiendo algo. Nos está engañando. Nos están ocultando la salud del presidente porque seguramente está muy enfermo y se lo llevaron de urgencia a la Ciudad de México. Y se lo llevaron allá de urgencia y lo tuvieron que agarrar y subir en un helicóptero y casi casi intervenir inmediatamente porque si no, si no se nos va el presidente. Así de ese nivel los rumores que empiezan a manejar el día de ayer, combinando todos estos elementos de manera mucho, muy perversa. Como era natural, hoy llegó el desmentido porque, bueno, el fin de semana es cuando la oposición da rienda suelta a sus falsedades. Y hoy el secretario de gobernación pues rechazó todas estas versiones. Rechazó que se haya desvanecido. Rechazó que haya sido trasladado de emergencia, como se dijo así, de manera intempestiva. Rechazó que no estuviera en Palacio Nacional porque eso empezaron a decir que estaba en el hospital militar. Todas las mentiras. En unos cuantos minutos porque además, segundos más bien para ser precisos, porque pues la verdad es que sí, se pasaron, se pasaron de mentirosos los chayoteros. Miren nada más. El señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia. Y hacia las cuatro de la tarde, el resultado arrojó positividad a COVID-19. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo. Y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. Pues ahí la aclaración importante también que hace el secretario de Gobernación, sobre todo por todas estas mentiras, todos estos deseos, porque pareciera que hay un deseo de la oposición, de los adversarios, de que tenga un problema de salud del presidente López Obrador, lo cual es lamentable. Él por eso es que lo ha señalado. En esto de la política, cuando menos de la 4T hacia la oposición, no se les ve como enemigos, porque a los enemigos se les busca destruir, se les busca desaparecer. Que eso es lo que están deseándole al presidente López Obrador. No, de la 4T se les ve como adversarios políticos. Adversarios a quienes hay que ganarles, claro, hay que enfrentarles y ganarles en la arena política, siempre respetando los límites también de estas, en estos temas tan relevantes, como es, como es la vida, vaya, nada más y nada menos. Pero bueno, afortunadamente el presidente lo que se ha informado, pues es que está bien, que incluso dos, tres días eventualmente ya está de regreso. Ya sabemos que ahorita, pues ya los síntomas no son tan intensos como antes. No sabemos si esta semana estará de regreso en Palacio Nacional, ya el tiempo nos los dirá. Y pues yo creo que más adelante, como ha sucedido en las otras ocasiones, en donde también ya lo estaban, ya lo estaban matando, porque esta ya es la tercera vez que hacen lo mismo, pues el presidente estará subiendo un mensaje, sobre todo para ir acallando todas estas falsedades. Pero bueno, estaremos atentos. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like. Les invito a que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información.